Hugo Mieres, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos. Hola Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches, buenas noches a todos los televidentes de Noticiero Nueva. Acá estamos con todo el equipo, ya terminó el primer tiempo, ahí lo van a Yuri, al Bocha. Vamos a mostrar un poco, antes de contarles lo de Forer, esta primera etapa. Así está el estadio hasta ahora, el albinero que está jugando, frente a Temperley. Hay un marco, un regular cantidad de marco de público, allí estamos observando. Bueno, como están haciendo un homenaje, allí están las viejas glorias de Chaco Forer del Ascenso, Hugo Mario Norenberg, Hugo Parrado, Roberto Gargini. Pero bueno, Bocha, para analizar, no tenemos buenas noticias, le decimos, se está perdiendo Forer, Bocha. Se está perdiendo Forer del Marquito y a los televidentes también. Una sola vez llegó a Temperley, le pegó de 25 metros en la villa, el 10 de Temperley, la colgó en un ángulo, un gol de otro partido, no está jugando bien Forer también, pero llegó dos veces, muy clara. Una en remate en el travesaño y otra, y va solo, solo, absolutamente solo, la tiró por arriba, en una posición inmejorable, pero no alcanza para el gusto y el paladar del hinche, y para nosotros que estamos viendo el partido, no está haciendo un buen partido Chaco Forer hoy en la noche del viernes. Yuli, muy activo Valdés en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, estuvo constantemente dándole indicaciones a los jugadores, le pedía que jueguen un poco más rápido en la pelota. Se lo vio varias veces que le dio indicaciones tanto a Nievas como a Johnny de la Rosa. Ahora, Osirio. Alguien de Forer marco 1 a 0, aquí, bueno, se está haciendo un homenaje, ahí vamos a girar la cámara para observar, a ver si podemos observar. Hugo, ¿me escuchás? Allí lo que es un homenaje a, bueno, las viejas glorias de Chaco Forer, que, bueno, que hoy están por aquí, algunos del ascenso del 89, otros que han jugado en primera división, el aplauso de los plaquedistas, y allí vamos a mostrar también, linda noche de viernes, ¿no? Me escuché el día, ¿no? Mario Noriega, Roberto Garguini, Parrado, Hugo Parrado, Gil Sofreire, Catalicio Dávalos, que también por ahí participó. Así que, la verdad que, la poca Benítez, aquel gran central, tan bajito, pero surdo y saltaba como los mejores. Parecido homenaje, ¿no?, para esta gloria. ¿Sí, Marco? Sí, ¿me escuchás ahí, Ubito? Ahora sí, perfecto. Bien, excelente. No, te quería preguntar, Ubito, porque la verdad, lamentablemente, Forer tampoco no liga absolutamente nada, está teniendo bastante mala suerte, porque nos decía recién, o nos contaba el Bocha, una sola llegada de Tempel, un gol, y ya van varios partidos que está perdiendo sobre la hora también, es decir, además de no tener un buen funcionamiento, tampoco liga, ¿eh? A ver, hay dos cosas que dijimos con Bocha, no me acuerdo cuál fue la frase muy buena que dijo el Bocha en el cierre, pero la que yo digo es, existe el estado de gracia, ¿viste? Cuando estás en estado de gracia, todo lo que pateás al arco lo convertís, bueno, en fin, te sale toda, el rival no te lastima, llega, pero falla, y está en estado de gracia, que es el que está viviendo Forer, ¿no, Bocha? Claro, recordándote la frase que dijimos, las urgencias no le permiten pensar, no le permiten jugar como debería tratar de intentar el equipo, como bien deseó Marco, el funcionamiento de Forer no es homogéneo, no es sólido, y entonces se desdibuca, pierde la paciencia muy rápido, salta muy rápido las líneas, y entonces termina siendo inconexo y termina siendo un equipo largo y muy previsible. Así es, pero bueno, pierde uno a cero, tiene todo un tiempo para dar la vuelta, tuvo dos situaciones muy claras, bien lo decía Bocha, una de Brian Nievas, otro remate y gritiera a través del año, ojalá Forer pueda sumar hoy, perdió Atlético Rafaela, pero bueno, con este resultado, si gana el Mirante Brown mañana, Juan Pata lo pasa y lo deja a Forer bastante complicado también en la tabla, así que bueno, y particularmente un triunfo que le vendría muy bien en la suma de puntos. Udo, ¿y cómo está el ánimo ahí en la cancha? Porque bueno, lamentablemente los resultados no se dan hace varias fechas. Es una buena pregunta, yo creo que la gente todavía está ilusionada, ¿no? Porque, a ver, no vi un Forer superado, ¿no, Bocha? Claro, no, no, para nada, pero bien Marco lo decís, creo que está ahí como un poco como también ese ambiente, es decir, no ligamos y la primera que nos llegan nos convierte. Y un poco también de, no sé si el de hablar sería desánimo, pero veo un poco apática a la gente en este momento. Bueno, si me permitís Marco, una nota de color, si querés te muestro la cabina acá como estamos trabajando para que vean el... Esperá, bueno, galletitas las vamos a correr porque hay marca. Allí están los micrófonos, los micrófonos, el Bocha Labia que toma eso, que no sé qué es. ¿Qué tendrá dentro eso, no? No sé lo que es, ahí está todo el equipo, ahí está Juli, también, con Chupetín, Juli. Con Chupetín, Juli, muy bien. Así que, bueno, ahí estamos ya para, en un ratito, el segundo, agua dice Bocha, pero es incomprobable. Así que, bueno, lo cierto es que el ánimo por ahora de la gente es de Esperanza, porque Forever ha tenido la situación más clara, es cierto, lo decía Bocha, no jugó bien, pierde 1 a 0, es un resultado que se lo puede revertir y ojalá en el segundo tiempo lo pueda hacer. Bueno, ojalá que así sea para el club Chaco Forever. Chicos, buena transmisión, buen segundo tiempo, gracias. Muchísimas gracias, por los cumpleaños nos vamos diciendo chau. Chau. Feliz día. Feliz día para todos. Muy bien, excelente. Igualmente, compañeros, gracias.